Los Desesperados Una novela donde una banda ficticia cuenta historias que llegan a suceder en el ambiente del rock mexicano En ella, Roto, Teto y Chalo, músicos originarios de la Ciudad de México, buscan llegar al público Muchos de los mismos personajes que son la banda de rock, Los Desesperados Esta es una banda ficticia que yo me inventé porque quería contar ciertas historias que se me ocurrían Ciertas historias que sucedían dentro de este ambiente que yo conozco, que es el de la música rock Sin ser ni autobiográfico, ni tampoco contar historias que le hayan pasado a alguien No hay nada real en todo esto, sino todo es ficción Y cuando yo me inventé esta banda, dije, bueno, ¿cómo les voy a llamar? Pues el nombre que me vino a la mente fue Los Desesperados Lo busqué, lo googleé a ver si había otra banda que se llamaba Sí Y entonces lo tomé porque estos integrantes están desesperados No tanto por tener fama, sino por poder hacer su música y hacerla llegar al público Y por lo tanto este libro no cuenta algo que nos haya sucedido Pero sí tiene el sabor, ¿no? El sabor del comienzo de una banda O de cómo una banda está tratando, está luchando contra todo alrededor Por darse a conocer y llegar al público En entrevista con Otimex, José Lorangel, compositor originario de Minatitlán, Veracruz Describe a través de las 222 páginas de su libro a personajes que viven entre fiestas, conciertos y cultos apocalípticos Si no es ciencia ficción tal cual, sí hay mucha fantasía Y es el tipo de, tanto de lectura que a mí me gusta Digamos que es una novela que no es muy, es muy libre Y sobre todo lo que he encontrado en los lectores es que lo que llegan y me dicen es que es muy divertida Como mencionábamos hace rato, es un momento de mucha incertidumbre Y qué bueno que puedo sacarles una sonrisa a los lectores Como si fuera una especie de metáfora el mismo nombre Amigos músicos me han dicho, claro, yo también estoy desesperado por esto El asunto es que ahorita el rock no está en su mejor momento No tanto de, hay muchas bandas, hay bandas haciendo cosas interesantes Pero el público en general, el público joven o la mayoría de las radios y todo eso Están más interesados en otro tipo de música, en el reggaetón, en el reggaetón pop, en el pop tal cual Con información de Claudia Pacheco, Guión Verónica Torres Lizama e Imágenes de José Luis Leone, Notimex